Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio, él es, pues ustedes bien lo saben, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y analista económico-financiero del periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho, Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos tome la llamada, doctor. Al contrario, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto. Ya sufriendo nosotros por tus intervenciones, ya queríamos informar, ¿a qué le estamos tirando, mexicanos? Preguntamos con esto que está sucediendo, ¿para arriba el dólar, para abajo el precio de petróleo? ¿Cómo estaba la economía? Porque nos dicen muchísimas personas que ya cuando van a comprar artículos, ya se empieza a poner como condicionante el tipo de cambio para ver a cómo le cobran el producto en pesos. Así es, mira, pues por principio de cuentas, el propio Banco de México al haber publicado el día lunes de esta semana la encuesta que aplica a 35 analistas del sector privado, obviamente refleja que las condiciones en las cuales es propicio esperar crecimiento en México dependen, número uno, el 23% sobre la inseguridad. Número dos, justamente sobre la volatilidad en los mercados financieros. Entonces, nada más con esas dos variables estamos hablando del 40% de las razones por las cuales el crecimiento económico se inhibe en nuestro país desde el punto de vista del sector privado. Por otra parte, es claro que, por un lado, el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, dicen pues que no, que es temporal esta volatilidad en el tipo de cambio y que no va a afectar la inflación. El Banco de México incluso lo dijo hace cosas de tres semanas, que no se esperaría que afectara el tipo de cambio a la inflación. Y ayer, Reymundo Tenorio, déjame que te interrumpa un poco, anunciaron que hechos históricos, ¿no? Nunca antes sucedido, se mantiene la inflación en 3% y con lo que tú nos estás diciendo como que hay una contradicción, ¿no? Bueno, sobre todo porque, mira, es bien cierto que las empresas que importan pagan más caro, pero si esas mismas empresas exportan, compensan vía tipo de cambio y aguantan esta depreciación. Salen compensados y no aumentan precios. Pero hay sectores económicos que son de muy alta importación y le venden al mercado doméstico. Por ejemplo, las industrias farmacéuticas. Entonces, es muy probable que en cosa de 15 días veamos primero aumentos en las medicinas. Que ya se están viendo desde hace dos semanas, ¿eh? Así es, así es. El aumento en el precio de los automóviles, que tienen un alto componente importado, si no es que todo y nada más se les pone aire a las llantas aquí en nuestro país. Entonces, el Banco de México, por eso se defendió el día de ayer contra esta especulación. Pero fíjate nada más lo que es entrar a los detalles. Ayer, de las dos intervenciones que hizo el Banco de México, con 200 millones de dólares adicionales a los 200 que ya iba a suministrar, O sea, un total de 400 millones. Sí, pero un solo postor se llevó 100 millones de dólares. ¡Ándale! ¿Quién tiene ese poder en la cartera para comprar en una sola operación 100 millones de dólares? Una tesorería de un banco. Claro. Yo aquí he insistido en este espacio que los especuladores en este momento en nuestro país para sacar dinero a Estados Unidos y esperar al alza en tasas de interés son los bancos. Entonces, bueno, ya no voy a insistir más en ello porque evidentemente... ¿Y ahí tienes el parámetro de qué banco es el que hizo la compra? Mira, son bancos que gravitan entre estos tres, entre Banamex, Bancomer y Santander. ¿Por qué? Porque son los que más operaciones interbancarias... O sea, España, Estados Unidos y España a otra vuelta, ¿no? Así es, sí, señores. Entonces, esto te da bastante de que las relaciones con sus clientes y ellos mismos son de especular contra el peso y desde luego... Así como llegó el dinero en los años posteriores al 2009, así empezará a sacarlo para esperar el alza en las tasas de interés. Bueno, pues esperemos, esperemos, Raimundo Tenorio Aguilar, que no nos salga Enrique Peña Nieto con que va a defender el peso como un perro, ¿no? Y luego se ponga a llorar en la tribuna. Ya no podría porque hay un bulldog de por medio que, bueno, con el debido respeto, ¿eh? Que es el Banco de México y su cuerpo de gobernadores, gobernador y subgobernadores. Pero ya le empiezan a temblar un poquito las termitas al Banco de México porque la otra alternativa para este mes, si a finales de este mes el tipo de cambio no baja de los 16.20, 16.30, seguramente el Banco México se va a adelantar a subir la tasa de interés de referencia en México. Para hacer la compensación. Bueno, pues ahí está el análisis y te agradezco infinitamente que nos cuentes cómo están las cosas para que no nos cuenten. Ah, hombre, al contrario. La paciencia y sobre todo, pues obviamente buscando con capacidad de síntesis tratar de poner estos términos más entendibles. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por todos estos comentarios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.